Somos la voz de Dios La Eucaristía es la fuente y culmen de toda vida cristiana, es signo de unidad, vínculo de caridad y banquete pascual en el que se recibe a Cristo. El alma se llena de gracia y se nos da la prenda de la vida eterna. A partir de este momento, escucharás la celebración de la Santa Eucaristía, desde la Casa de Oración, Virgen María de Jerusalén. Quiero alabarte más y más aún, quiero alabarte más y más aún, buscar tu voluntad, tu gracia y conocer. Quiero alabarte. Las aves del cielo cantan para ti, las bestias del campo reflejan tu poder. Hoy quiero cantar, hoy quiero levantar mis manos a ti. Las aves del cielo cantan para ti, las bestias del campo reflejan tu poder. Hoy quiero cantar, hoy quiero levantar mis manos a ti. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, la paz de nuestro Señor Jesucristo esté con todos ustedes. Queridos hermanos, celebramos esta Santa Misa, colocando en manos de Dios nuestras intenciones, nuestras necesidades, nuestra acción de gracias. Oramos también por todas aquellas personas que quienes se encomiendan a nosotros, de manera especial nuestros oyentes de Radio Natividad, por los que vienen a orar aquí en Casa de Oración, Virgen María de Jerusalén, por la paz en Jerusalén y en todo Israel, así como en Tierra Santa y en Venezuela. Oramos también por el descanso eterno, el Padre Stephen Harney y Fray Ernesto Rivera, Ilia Inés Andrade, quien hoy cumple 13 años de su retorno a la casa del Padre, a intención de su esposo, hijos, nietos y familiares. También hoy recordamos el descanso eterno de Isidra Méndez, que cumple 11 meses de haber regresado a la casa de nuestro Padre Celestial. Pedimos por la paz en Venezuela y por la paz en nuestros corazones. Pedimos también a Dios perdón por nuestros pecados. Y decimos todos, yo confieso, ante Dios el Todopoderoso, y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa, por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos, y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios, nuestro Señor. Dios el Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Ten piedad. Católica celebra así a San Pío X, Papa. Oremos. Dios nuestro que infundiste en San Pío X, tu espíritu de sabiduría y fortaleza para defender la fe católica y orientar hacia Cristo todas las cosas. Concédenos que por su intercesión podamos tener luz y valor para reorientar hacia ti toda nuestra vida. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Hermanos, les invito a comulgar seriamente con la palabra de Dios. Escuchemos atentamente lo que el Señor nos quiere decir. Lectura del libro del profeta Ezequiel En aquellos días el Señor me habló y me dijo Hijo de hombre, profetiza contra los pastores de Israel y diles Esto dice el Señor Hay de los pastores de Israel que se apacientan a sí mismo No deben los pastores apacentar a las ovejas Pero ustedes se toman la leche de ellas Se visten con su lana Sacrifican las ovejas mejor alimentadas Y no apacientan al rebaño No fortalecen a las ovejas débiles No curan a las enfermas ni cuidan a las que están heridas No hacen volver a las descarriadas Ni buscan a las perdidas Sino que las dominan con crueldad y violencia Mis ovejas se han dispersado por falta de pastor Y se han convertido en presa de todos los animales salvajes Mi rebaño anda errante por todas partes Por los montes y las colinas Mi rebaño anda disperso por toda la superficie de la tierra Y no hay nadie que se preocupe de él Nadie que lo busque Por eso, pastores, escuchen la palabra del Señor Mi rebaño ha sido expuesto al pillaje Y se ha convertido en presa de todos los animales salvajes Por falta de pastor Pues mis pastores no se preocupan por mi rebaño Se apacientan a sí mismo y no apacientan a mi rebaño Por eso, pastores, escuchen la palabra del Señor Lo juro por mi vida Me voy a enfrentar a los pastores para reclamarles mis ovejas Y destruirlos de su cargo Los pastores ya no volverán a apacentarse a sí mismos Les arrancaré mis ovejas de la boca Y se las volverán a comer Esto dice el Señor Yo mismo buscaré a mis ovejas y las cuidaré Palabra del Señor El Señor es mi pastor Nada me faltará El Señor es mi pastor Nada me faltará El Señor es mi pastor Nada me falta En verdes praderas me hace reposar Y hacia fuentes tranquilas me conduce para reparar mis fuerzas El Señor es mi pastor Nada me faltará Por ser un Dios fiel a sus promesas Me guía por el sendero recto Así, aunque camine por cañadas oscuras Nada temo Porque tú estás conmigo Tu vara y tu callado me dan seguridad El Señor es mi pastor Nada me faltará Tú mismo me preparas la mesa a despecho de mis adversarios Me unges la cabeza con perfume Y llenas mi copa hasta los bordes El Señor es mi pastor Nada me faltará Tu bondad y tu misericordia me acompañarán todos los días de mi vida Y viviré en la casa del Señor por años sin término El Señor es mi pastor Nada me faltará Ale, aleluja, aleluja, aleluja Ale, aleluja, aleluja Ale, aleluja, aleluja, aleluja Ale, aleluja, aleluja, aleluja Ale, aleluja, aleluja El reino de los cielos es semejante a un propietario Que al amanecer salió a contratar trabajadores para su viña Después de quedar con ellos en pagarles un denario por día Los mandó a su viña Salió otra vez a media mañana Vio a unos que estaban ociosos en la plaza y les dijo Vayan también ustedes a mi viña y les pagaré lo que sea justo Salió de nuevo a mediodía y a media tarde e hizo lo mismo Por último salió también al caer la tarde y encontró todavía otros que estaban en la plaza y les dijo ¿Por qué han estado aquí todo el día sin trabajar? Ellos le respondieron Porque nadie nos ha contratado Él les dijo Vayan también ustedes a mi viña Al atardecer el dueño de la viña le dijo a su administrador Llama a los trabajadores y págale su jornal Comenzando por los últimos Hasta que llegues a los primeros Se acercaron pues los que habían llegado al caer la tarde Y recibieron un denario cada uno Cuando les llegó su turno a los primeros Creyeron que recibirían más Pero también ellos recibieron un denario cada uno Al recibirlo comenzaron a reclamarle al propietario diciéndole Esos que llegaron a lo último solo trabajaron una hora Y sin embargo les pagan lo mismo que a nosotros Que soportamos el peso del día y del calor Pero él respondió a uno de ellos Amigo yo no te hago ninguna injusticia ¿Acaso no quedamos en que te pagaría un denario? Toma pues lo tuyo y vete Yo quiero darle al que llegó al último lo mismo que a ti Que no puedo hacer con lo mío lo que yo quiero O vas a tenerme rencor porque yo soy bueno De igual manera Los últimos serán los primeros Y los primeros los últimos Palabra del Señor Queridos hermanos Meditamos la palabra de Dios Que es viva y eficaz Antes de ser proclamada la palabra de Dios Yo les estaba invitando a comulgar seriamente con la palabra La comunión con la palabra tiene eficacia Aún más cuando el espíritu de quien lo escucha Entra en silencio Está inclinado a la voluntad de lo que ha escuchado también Por eso pidamosle al espíritu santo en este momento hermanos A que nos ayude a contemplar Nos ayude a reflexionar A entender Y a hacer vida La palabra que hemos escuchado Digan conmigo Ven espíritu santo Llena los corazones de tus fieles Encienden ellos El fuego de tu amor Envía tu espíritu De sabiduría De inteligencia De ciencia De fortaleza De piedad De consejo De temor de Dios Y se renovará La faz de la tierra Amén Bueno hermanos Con este evangelio que hemos escuchado De San Mateo capítulo 20 Versículos del 1 al 16 Jesús quiere explicar Cuán bondadoso es Dios con nosotros Y aún más Quiere mostrarse Como el buen pastor Que da la vida por sus ovejas Más que dar la vida por sus ovejas Es el buen pastor Y mire La palabra Y dice Pero como Si es una parábola Y no dice nada Del buen pastor Jesús habla Sobre Un hombre Que contrata Varios trabajadores Para su viña Y en esta contratación Establece Que a cada uno Que le iba a pagar ¿Cuánto le iba a pagar? Un denario No importaba la hora No importaba la clase No importaba el color No importaba nada Sino que a cada uno Le iba a pagar ¿Cuánto? Un denario Queda establecido Esto para todos Entonces Y Jesús Bueno Perdón En la parábola Nos cuenta Que Empieza a pagar Desde los últimos Hacia los primeros Empieza a pagar De los últimos Que empezaron a trabajar Que trabajaron una hora Dos horas Que están ociosos Por allá en la plaza Entonces Pues no entra en la lógica Y parece ser Que A los primeros Que empezaron a trabajar Era injusto Pero ¿Qué les había dicho? ¿Qué les iba a pagar? No hubo injusticia ¿Verdad? Hubo Verdad Desde el primer momento Le dijo Te voy a pagar Un denario Listo Y yo hago Lo que se me dé La gana Al momento de hacer Mis contrataciones Yo soy el que resuelvo Yo soy el que pago Pues así es la lógica De Jesús Es un buen pastor Que busca Y quiero utilizar Esta imagen Que ya la he utilizado En varias ocasiones Aquí También lo hemos contemplado En el tiempo De la semana mayor Es la imagen Del ladrón Que fue crucificado Junto a Jesús No solamente fue uno ¿Cuántos fueron? Dos Jesús estaba en el medio Si no uno nos cuenta Y Habían dos ladrones Los dos Eran lo mismo Bandidos Hay uno Entonces que reconoce A Jesús Como Señor Y que le pide Por favor Acuérdate de mi Cuando estés En tu reino Acuérdate de mi Por favor Lo reconoció Allí en la cruz Y que le dijo Jesús Bueno pues vamos a revisar A ver que cuentas Hay por allá Pendientes Cuantas mujeres Dejó usted No Que dijo Que dijo Hoy mismo Estarás conmigo En el paraíso Como así Pero si es un bandido Un ladrón Todo el mundo Ante los ojos Lo que pasa es que No hemos reflexionado Muy bien Ese texto Nosotros lo vemos Muy bonito Porque nos quedan Bien chévere Pero si empezamos A analizar Esto es un bandido Que se merece Esta persona Que hace hecho Tanto daño El infierno La muerte inmediata El infierno Si fuera capaz Para que no dure La eternidad Gozando Sino Quemándose Jesús dice Hoy Mismo Mire que bella Y hermosa Es la misericordia De Dios Hoy mismo Mucha gente Dice Por allí Que lo he escuchado También Que un difunto Presidente Está en el infierno Gente Que va al infierno Yo no sé Donde saca Tantos pasajes Plata Para bajar Por allá Van al infierno Purgatorio Van al cielo Van a otra Paila Y regresan Y Y está en Youtube Que han visto A tanta gente Por allí Dios mío Como han hecho Para ir y venir Y entonces Condenando Y señalando Todo el mundo Allá está En el infierno Esta gente Cambio la misericordia De Dios Y el buen Pastor Jesús Que tiene un corazón Amplio y generosa No quiere Desaprovechar Ningún segundo Para llevarse A las almas En el último segundo Yo creo que la iglesia Y no solamente La iglesia Sino todos Sus miembros En este sentido Ha entendido Cuando ustedes Se acuerdan No sé Los mayores Los que están aquí Los que escuchan Radio Natividad Decían Que no podían ingresar A una persona Que se había Extrangulado Que se había ahorcado Que no podía Ingresar En la iglesia Ni siquiera Hacerles una misa No se podía Si se puede Es la misericordia Del Señor No podemos Ajustar A nuestros criterios Propios Y perdón Que me exalte Porque Había Un mal concepto ¿Cómo vamos A estar nosotros Controlando La misericordia Del Señor? Muchos sacerdotes Se arrepintieron Y nos comentaron Yo tuve un director Espiritual Que nos contó Sobre Esa situación Tan vergonzosa Ante los ojos De Dios Eso si es vergüenza Ante los ojos De Dios Ustedes no saben Si en el último Segundo En el momento En donde se Estaba quitando La vida La persona Haya pedido Perdón No sabemos Una persona Que esté en estado Terminal Una enfermedad Que pues haya Vivido Una mala vida En el último Segundo La existencia Humana No sabemos Si haya pedido Perdón Más bien Tenemos No tenemos Que ser aduanas El Papa Francisco Nos repite eso No tenemos Que ser aduanas De la misericordia De Dios Tenemos que ser Proveedores De esa misericordia Que no solamente Tenemos los sacerdotes Sino todos Los que están aquí A eso Se refiere El Señor Cuando dice Que al último Que contrató Le dio también Su denario La misericordia Es para todos Amén Con esta certeza De seguridad Nos colocamos De pie Para colocar En manos De Dios Nuestras intenciones Pedimos Pedimos Por la paz De manera especial En los países Quienes se encuentran En conflicto Bélico La paz En Venezuela En nuestras familias Roguemos al Señor Para que el Señor Nos provea De pastores Según su corazón Roguemos al Señor Para que el Señor También nos ayude A ser proveedores De misericordia A la humanidad Y salvar A las almas Roguemos al Señor Por todos Nuestros hermanos Y fieles difuntos A quienes Recomendamos En este día Pedimos De manera especial Aquellas personas Quienes Están más olvidadas En nuestra oración Para que el Señor Les conceda El descanso eterno Roguemos al Señor Escucha Padre De bondad Todas las intenciones Que están en lo profundo De nuestro corazón Acógelas En tu infinita misericordia Por Jesucristo Nuestro Señor Con el pan y el vino Que presentamos Ante el altar del Señor Presentamos nuestras vidas Y nuestras ofrendas Quiero Señor Mi vida Ofrecer Como ofrenda De amor Sacrificio Quiero Señor Mi vida A ti levantar Como ofrenda Viva ante tu altar Tu es para adorar Fue que yo nací Haz de mí Tu querer Haz lo que está En tu corazón Y que cada día Yo puedo más y más Estar a tu lado Estar a tu lado Señor Oren hermanos Para que este sacrificio Mío y de ustedes Sea agradable a Dios Padre Todopoderoso Acepta Señor Con bondad Los dones Que te presentamos Y por intercesión De San Pío X Concédenos De participar Dignamente En esta Eucaristía Por Jesucristo Nuestro Señor Amén El Señor Este con ustedes Levantemos el corazón Demos gracias al Señor Nuestro Dios En verdad Es justo y necesario Es nuestro deber Y salvación Darte gracias Siempre y en todo lugar Señor Padre Santo Dios Todopoderoso Y eterno Pues por medio De tu amado Hijo Eres el creador Del género humano Y también El autor bondadoso De la nueva creación Por eso con razón Te sirven Todas las criaturas Con justicia Te alaban Todos los redimidos Y unánimes Te bendicen Tus santos Con ellos También nosotros A una voz Con los ángeles Cantamos tu gloria Gozosos Diciendo Santo 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 es el Señor Dios del universo Llenos están El cielo y la tierra De su gloria Oh sana Oh sana Oh sana Oh sana En el cielo Oh sana Oh sana Oh sana En el cielo Bendito el que viene En nombre En nombre del Señor Oh sana Oh sana En el cielo Oh sana Oh sana Oh sana Oh sana En el cielo Santo eres en verdad Señor Fuente de toda santidad Por eso te pedimos Que santifiques estos dones Con la difusión De tu espíritu De manera que sean Para nosotros Cuerpo y sangre De Jesucristo Nuestro Señor El cual Cuando iba a ser entregado A su pasión Voluntariamente Aceptada Tomó pan Dándote gracias Lo partió Y lo dio A sus discípulos Diciendo Tomen y coman Todos de él Porque esto es mi cuerpo Que será entregado Por ustedes Del mismo modo Acabada la cena Tomó el cáliz Dándote gracias Te bendijo Y lo pasó A sus discípulos Diciendo Tomen Y beban Todos de él Porque este es el cáliz De mi sangre Sangre De la alianza Nueva y eterna Que será derramada Por ustedes Y por muchos Para el perdón De los pecados Hagan esto En conmemoración mía Hermanos Este es el sacramento De nuestra fe Así pues padre A celebrar ahora El memorial de la muerte Y resurrección De tu hijo Te ofrecemos El pan de vida Y el cáliz De salvación Te damos gracias Porque nos haces dignos De servirte En tu presencia Te pedimos humildemente Que el Espíritu Santo Congregue en la unidad A cuantos Participamos Del cuerpo Y sangre De Cristo Acuérdate señor De tu iglesia Extendida por toda la tierra Y con el papa Francisco Con nuestro obispo Mario Su obispo auxiliar Juan Alberto Y todos los pastores Que cuidan de tu pueblo Lleva a la superfección Por la caridad Acuérdate también De nuestros hermanos Que se durmieron En la esperanza De la resurrección Stephen Néstor Ilia Isidra Y de todos Los que han muerto En tu misericordia Y admítelos A contemplar La luz De tu rostro Ten misericordia De todos nosotros Y así como haría La Virgen Madre de Dios San José Su esposo Los apóstoles Y cuantos Vivieron en tu amistad A través de los tiempos Merezcamos Por tu hijo Jesucristo Compartir la vida eterna Y cantar Tus alabanzas Por Cristo Con él Y en él A ti Dios Padre Omnipotente En la unidad Del Espíritu Santo Todo honor Y toda gloria Por los siglos De los siglos Amén Hermanos Jesús Has diseñado La oración Del Padre Nuestro Para que nunca Nos olvidemos Cuán misericordioso Y proveedor Es nuestro Dios Por eso podemos decir Con confianza Padre Nuestro Que estás En el cielo Santificado Sea tu nombre Venga a nosotros Tu reino Hágase tu voluntad En la tierra Como en el cielo Danos hoy Nuestro pan De cada día Perdona Nuestras ofensas Como también Nosotros Perdonamos A los que nos ofenden No nos dejes Caer En la tentación Y líbranos Del Líbranos De todos los males Señor Concédenos La paz En nuestros días Para que ayudados Por tu misericordia Vivamos siempre Libres de pecado Y protegidos De toda perturbación Mientras esperamos La gloriosa venida De nuestro Salvador Jesucristo Señor Jesucristo Que dijiste a tus apóstoles La paz les dejo Mi paz les doy No tengas en cuenta Nuestros pecados Sino la fe de tu iglesia Conforme a tu palabra Concédele la paz Y la unidad Tu que vives y reinas Por los siglos Es de los siglos La paz del Señor Este con todos ustedes Como tienen la paz De Jesucristo Se la pueden dar A sus hermanos Cordero de Dios Que quitas El pecado Del mundo Cordero de Dios Que quitas El pecado Del mundo ¡Hermos! Ten piedad De nosotros ¡Hermos! ¡Hermos! Cordero de Dios Que quitas El pecado Del mundo ¡Hermos! Ten piedad De nosotros Cordero de Dios ¡Hermos! Que quitas El pecado Del mundo ¡Hermos! Danos la paz Danos 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 La paz Danos 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 La paz Y aquí está Y aquí está El Cordero de Dios El que quita El pecado Del mundo Dichosos nosotros Los invitados A la cena Del Señor Todos juntos Señor No soy digno De que entres En mi casa Una palabra Tuya Bastará Para sanarme Amén 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 Jesús, aquí presente en forma real Te pido un poco más de fe y de humildad Quisiera poder ser digna de compartir contigo el milagro más grande de amor Milagro de amor tan infinito en que tú, mi Dios, te has hecho Tan pequeño y tan humilde para entrar en mí Milagro de amor tan infinito en que tú, mi Dios, te olvidas De tu gloria y de tu majestad Y hoy vengo llena de alegría A recibirte en esta Eucaristía Te doy gracias por llamarme a esta cena Porque aunque no soy digna, visitas tú, mi alma Milagro de amor tan infinito en que tú, mi Dios, te has hecho Tan pequeño y tan humilde para entrar en mí Milagro de amor tan infinito en que tú, mi Dios, te olvidas De tu gloria y de tu majestad por mí Y le damos gracias al Señor por permitirnos compartir el pan de su palabra y el pan de la Eucaristía Por llamarnos a la fe Por llamarnos a la santidad Por los alimentos que llegan a nuestra mesa Por el calor de hogar que recibimos Por esto y por muchas cosas más Decimos gracias Señor, gracias Oremos Que el pan eucarístico que hemos compartido Al celebrar la memoria de San Pío X Fortalezca Señor nuestra fe Y nos una más en tu amor Por Jesucristo nuestro Señor Amén Responso final por nuestros hermanos difuntos Y concedele Señor su eterno descanso Descansen en paz Amén Concedele Señor su eterno descanso Descansen en paz Amén Concedele Señor su eterno descanso Descansen en paz Amén Que el alma de todos los fieles difuntos De manera especial Stephen, Néstor, Ilia, Inés Isidra por la infinita misericordia de Dios Descansen en paz Amén Venezuela está librando una batalla espiritual Y como saben muy bien las cosas del espíritu del mal Se vencen con el espíritu del bien Por eso nos acogemos también Al poder celestial de San Miguel Arcángel diciendo Repitan conmigo San Miguel Arcángel Defiéndenos en la batalla Sé nuestro amparo contra la perversidad Y las acechanzas del enemigo Reprímelo Dios Te pedimos humildemente Y tú príncipe de la milicia celestial Arroja al infierno a Satanás Y a otros espíritus malignos Que andan por el mundo Para la perdición de las almas Amén El Señor esté con ustedes Y la bendición de Dios Todopoderoso Padre Hijo Y Espíritu Santo Descienda sobre ustedes Y les acompaña siempre A ser proveedores De la misericordia de Dios Pueden ir en paz Mientras recorres la vida Tú nunca solo estás Contigo por el camino Santa María va Ven con nosotros A caminar Santa María Ven Ven con nosotros A caminar Santa María Ven Gracias Señor Porque quisiste celebrar tu entrega En torno a una mesa con tus amigos Para que fuesen una comunidad de amor Radio Natividad transmitió La celebración de la Santa Eucaristía Desde la Casa de Oración Virgen María de Jerusalén